Hola a todos, hoy les traigo el DIY de cómo pinto las camisetas blancas Más adelante ya les enseñaré la técnica para pintar camisetas de colores Lo primero es elegir el diseño en internet y descargarlo para cargarlo a un folio Yo siempre procuro que el diseño me ocupe todo el folio para que quede bien en la camiseta Y una vez tengamos el diseño pasado a folio lo repasaremos con rotulador negro Para que sea más fácil pasarlo luego a la camiseta Cogeremos unos cuantos folios con el diseño por delante y lo pondremos entre la camiseta Teniendo cuidado de que quede centrado Como pueden ver se ve el diseño tras la camiseta Por lo que lo repasaremos a lápiz ahora en la camiseta Y ahora toca pintar, utilizaremos pintura para telas Y yo les recomiendo que utilicen dos tipos de pinceles Uno normal y otro más fino para llegar a los lugares más difíciles Y ya saben, hacer este DIY requiere mucha paciencia Así que no se den prisa en hacerlo, sino con tranquilidad y a vuestro ritmo Y cuando terminemos de pintar levantaremos la camiseta como estoy haciendo Para que el folio no se quede pegado a la camiseta Y por último pondremos una tela encima y pasaremos la plancha durante unos minutos Para que la pintura se fije bien y no se vaya a lavarla Y tarán, ya tenemos una camiseta nueva Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video ¡Chao!